¿Qué cojones? Venga va, madre mía Yo creo que este es el boss que menos se va a hacer De los 6 Está claro que este es el boss que menos se va a hacer Hostia, no ha llegado a darle No tiene suficiente rango Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ay, 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 ay Ahora si, ¿no? Vale, se acabó Bien hecho Siguiente desafío Que toca pelotas, tío Vas de ahí, perro Pégate Solo me queda una oportunidad Ahora tengo que pillar el cofre a la luz Sin pisar las llamas Imagino que será eso A ver qué coño se inventa Bien hecho Fácil Siguiente Gente, me va a tocar un puzzle que no tengo ni idea de qué coño hay que hacer Necesito ayuda Ah, ya Son dos pruebas Pero si esto no tiene nada que ver con cómo luego es el boss Pues si luego no tiene nada que ver con cómo es el boss realmente Ah, espérate 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 que viene la otra más ¿Podrá Discendir entre lo correcto y lo incorrecto? Vale, esta sí me la sé, perro Esta sí me la sé Me tengo que dejar hacer daño Y el bicho que no me haga daño Le tengo que pegar Ah, que sí Mira, ¿ves? Esta es falsa A esta le tengo que pegar ¿Ves? Esa me la sabía Esa me la sabía A ver, ¿qué más? El equilibrio entre el sol y la luna empieza a quebrarse Golpea al sol y la luna para atraer la energía ¿Cómo? Ah, tengo que llevarlo al medio, ¿no? ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vente, 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 vente Le tengo que ir pegando Y quedarlo en el centro Ahora se va a tomar por culo Pero esto se puede hacer solo, ¿no? No Lo he hecho Hostia, pero eso entre uno solo Ten cuidado, ¿eh? Hostia, como haya que hacer esa prueba en grupo Pero con más orbe estelita Esto va a ser un caos Este boss Y seguramente en cuanto se den cuenta Que es el boss que menos se hace Verás como va a ser el que más drop tiene Bien ¿Ya se ha acabado? Bueno, me hará más pruebas seguro Confirmado A este boss le van a aumentar el drop Porque este boss no lo va a hacer nadie Ha 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 Hola